Desapareció Es una forma suave de decirlo Cállate porque no sabes lo que dices Mamá, mamá, que acabo de ver al doctor Como le decía a otro doctor, que está llegando un corazón Que sí, mamá, que está llegando un corazón Que tiene que ser el tuyo Pasando, tía, que no te puedes poner así de celosa Que es una petarda Celosa yo, de Rachel Es una mamarracha Es lerda, lerda Pues es que ni siquiera le gusta el deporte Esta se cree que jugar al tenis en la Wii es deporte nacional ¿Será falsa? Tía ¿Y si consigue más seguidores que nosotras? Que todas las tontas tienen suerte De coña Con el tuyo que tiene filtros Saca pecho, que eso vende Morritos Ay mierda, que he hecho un vídeo Y ahora las lluvias sollozan en los salones y ni un alma las oye Como volváis a llamarme hermana Haré que os estrangulen mientras dormís ¿Pero qué dices? Anda, hombre Vete a la mierda Joder, sería perfecto Nos evitaríamos tensiones Pero ya lo hemos hablado Y no me gustas de esa manera Ni tú a mí tampoco Por eso es perfecto Pero si ni siquiera sé si me pones Que te pires Ay no, que a mí los gilipollas me ponen un montón No, en serio Yo a ti te pongo Que te vayas A ver, que te lo pregunto en serio O sea, antes de que me conocieras personalmente Solo físicamente La primera vez que me viste Estamos hablando solo Sí, como si fuésemos dos amigas tomando café Venga, sueltalo Tus ojos La primera vez que los vi Pensé que nunca había visto unos ojos tan bonitos Tus labios Podrían ser buenos para besar Lo son Tus tetas ¿Qué pasa? Me intrigan Pues si no tengo tetas Son tetas Bueno, pues de qué te sirven Me gustan tus manos Tu boca El culo Tu voz El pecho Tus ojos Ya lo has dicho Lo sé Me juras que no quieres nada más de mí That's why you think I'm here I took the first train today That died three days ago He was weeks in the hospital before that But today was the first train I didn't think he was going to I didn't think he was going to do it I didn't think he was going to do it I didn't think he was going to do it I didn't think he was going to do it I didn't think he was going to do it I didn't think he was going to do it I didn't think he was going to do it I didn't think he was going to do it I didn't think he was going to do it I didn't think he was going to do it I didn't think he was going to do it I didn't think he was going to do it Gracias por ver el video.